No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí apoyando a esto. Vale, vale, vale. Estamos acá con los hermanos Roder. Don. Yeah, yeah. Saludos ahí los caras y hermanos de Utah. Molinos hermanos. Ya. Vamos. Oh. Y que espera, espera Toda mañana la historia nueva Una nueva idea Y que espera, espera Que en la condición de la No vamos a poner la fe Y que espera, espera Todo lo que da se viene de vuelta Todo lo que da, se viene de vuelta Todo lo que da, se viene de vuelta Y que espera, espera Todo lo que da y la Que da la nota pa' ver si usted Y no sabes lo que canto Entonces mal no va a venir No me venga a botar esta corte No sean malagradicidos Y empiecen a acordarse Cuando me hizo mi armadura Y hace varias conversaciones Con la luna, que este tu interior No son el discuna, se vive una locura Y que me ha ido con la muda Nueva muerte se vive, tú 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 Con los grandes chances Tira pared Pero deje que te traen como water Ponte los water No pierdas la pinta en el combate Y que los reales no mantenemos Ahogaste Y que espera, espera Cada mañana la historia es nueva Una nueva era Y que espera, espera Que la condición de labor Con el rap es mi condena Y que espera, espera Todo lo que da, se viene de vuelta Todo lo que da, se viene de vuelta Todo lo que da, se viene de vuelta Y que espera, espera Todo lo que da, se viene de vuelta Eso es el que da Eh, eh, no es de vuelta Todo lo que da, se viene de vuelta Todo lo que da, se viene de vuelta El arrojito me manda, mato, mi mirazo y pongo la conmi' en brazo de los antes ni con el caballo que pasaría. Y quiera esperanza para mañana. La historia nueva, donde se va a ganar Y se espera, y se espera Que la condición de la cor con el aje Y se espera, y se espera Todo lo que da se viene de vuelta El mundo da mucho Y se espera, y se espera Que el sol es un día en día Y a dos de una pasión Y si se va Y a un marido Y se corrió en la casa Y a un marido Y a un marido Y a un marido Y a un marido Todos los brothers aquí Cuando te diste cuenta lo lindo que es la vida Cuando disfrutaste de las cosas sencillas Conocido Reprend, del que cube para arriba Y a todos saben bien lo que ese mal aplica Y cuando te diste atrapado sin salida Sería lleno de odio y repleto de mentira Pero si al final del túnel hay una luz que ilumina Y a la ciudad se arranquea la vida Para no correr loco Vacilo con rap y me controlo de a poco La mala vibra yo me la paso por los cocos Yeah M.O.S. Haciendo un c***o que me dio la tira Mis ángeles me decían Y él camina esta guía Y como en la madera se contamina Con los brothers respira Lo que suena Esto que quema Arica Mario de pendejo en la pena Camino que elegí Y cada paso que yo construí Camerí Fuerza unida que existe aquí Que es hora M.O.S. Rola Y la lírica ya sale sola En un cuarto oscuro En un cuarto estilo callejero que te embola Es mi gracia a la vida Que se valora Mi expresión Que suena M.O.S. Cuando te diste cuenta lo lindo que es la vida Cuando disfrutaste de la cosa sencilla Conocido reván del que cumpe para arriba Y a todos los que no tienen lo que se mal aplica Y cuando te diste atrapado sin salida Te lleno de odio y me prendo de mentira Suena hasta final del lunes de la voz Que ilumina la luz y hasta atrabia la vida Vivo en un mundo de momentos turbios Donde los malditos habitan entre los suburbios Aúja cuando los papones caigan a su rujo Arranca tu dios y el corazón acelerado como jugo El camino que escogiste en el que oscuro Podría haber escogido otro Pero en la calle sobrevive el más crudo Nos creamos así porque vivimos en un mundo inseguro Con la falta de dinero, con la falta de vestuario Nos acostumbramos a vivir en el inframundo Mirando la vida segundo a segundo Los vecinos y tus vecinas nos respaldan Ahora que somos los guardianes de la fuerza Gracias al Rai, la familia Gracias a la vida, respeto La música marcó el camino De la vida que se ven en el que 울se Escito como en el que oscuro Y al Rai Ya en el que oscuro própcon mi amigo Toma, toma, inyecta eso Mi gente, mi pueblo, esta malata ya no tiene esta paciencia Un sistema donde ya estoy aburrido El presario secando río El viento silba y poniéndolo el solío Salgo a la calle y analizo los videos Tanta droga que te abocas, la mente distorsiona Un paso al lado y seguimos en la zona Haciendo rap, fuerza de voluntad Siendo buen rapero y el mejor papá Salgo al barrio con un legado brutal Siempre sonreír aunque te es mal La vida sigue y me pongo a enrolar Que la tierra me dio Vamos a viajar, a saludar, a voluntad Mira cómo es la vida Haciendo los ojos que corra el tiempo La violencia no termina Solo al contrario sigue en aumento Solo somos papas que nos cierran Que el tiempo va removiendo Recuerda que todo me lo devolverá Mejor me quedo en la humadera Al lado de la madera Me conecto con la tierra Sé que voy con toda la fuerza del sol Tengo el sol para cantar en esta canción Mejor me quedo en la humadera Al lado de la madera Me conecto con la tierra Sé que voy con toda la fuerza del sol Tengo el sol para cantar en esta canción Si un día te fallé Te pido perdón porque trato ser mejor que ayer En el mundo donde gobierna la luz y vela Entonces son los mortales cuales no podrán someter Y toda esa tristeza y odio que tiene su interior Yo pronto trataré que entre ser razón Para que cachisque hay que aprovechar cada ocasión Mira como es la vida Cierra los ojos Porque con el tiempo La violencia no termina Al contrario sigue en aumento Sigue en aumento Solo somos pulvos que en la tierra con viento Removiendo Recuerda que el alma no te muerde Cuando lleguemos a miedo Miramos en la vida Cierra los ojos que ocurre el tiempo La violencia no termina Solo el contrario sigue en aumento Solo somos pulvos que en la tierra con viento Removiendo ¡Vale cabrón! Ya ustedes conciencia un poquito Bueno no nos vamos No nos vamos ni nada Pero no nos vamos ni nada ¡Vale cabrón! ¡Vale cabrón! Es uno de los que va a preguntar El mihipón ¡Vamir! Arica Barrio El Club de la Madera ¡Vamir! ¡Vamir! Dale, ahora. Dale, leyes, pica, pucha, palo, fallo, no pasa nada, pero por pueblo no hacen rejagar, ¿de qué se trata esta puta sociedad? Me rico roba sin parar y veo una forma de parar, de borrar, me manifiesto con este drag, con madera sabia y yo pa' despegar, siempre cita que me voy a parquear. Mundo negado nos han condejado, siento que el dinero fíjeme se me va, por entre la mano lo han logrado, de una u otra forma estamos acabados, mundo negado nos han condejado, y para vivir del truco mismo la pobreza nos han logrado, todo está fompetizado. Mundo negado nos han condejado, seguimos con el rap, repartiendo esperanza, transmitiendo fuerza, valor y confianza, con esto equilibrando la balanza, te recuerdo si olvidaba, son años de abuso, de poder, de confianza, al pueblo con tu política asesina nos danza, creen que nosotros no sabemos de qué mierda esto se trata. Mundo negado nos han condejado, ya barajaron pa' su planta, andan como ratas o dejas de la prada, con esta obsesión de querer controlar la raza humana, después enfermarla, después medicarla, para al fin y al cabo terminarla. Mundo negado nos han condenado, siento que el dinero fíjeme se me va, por entre la mano lo han logrado, de una u otra forma, 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 de una u otra forma. Mundo negado nos han condenado, que vivimos cada vez, que te despiertas, las leyes nos comunican, que la gente se mantenga bien alente, pero al contrario, nos muestran cuando alguien se manifiesta. Puede que tú y yo nos amamos bienvenidos, por pensar diferente, por consumir lo prohibido, por viajarse, llevar por el leído, por no callar y por luchar y atras, cometiendo un delito. Y vivo en un mundo manipulado por fuerzas mayores, el amor se extingue junto con sus valores, al más pago en la calle, en hospitales, con doctores, con primer actores, porque a la pera, con los narcos de las poblaciones. Señoras y señores, el gobierno en este país, le saqué a la tierra a los pobladores, podrían saber que así tengo una hegea, cual le da órdenes a los perros dictadores. Mundo negado nos han condenado. Siento que el dinero a fin de mes se me va a poder, entre las manos lo han logrado, de una de otra forma estamos en la pago, mundo negado nos han condenado. Si para vivir el consumismo y la pobreza nos han obligado, todo está organizado. Mundo negado nos han condenado. Siento que el dinero a fin de mes se me va a poder, entre las manos lo han logrado, de una de otra forma estamos en la pago. Mundo negado nos han condenado. Mundo negado nos han condenado. Si para vivir el consumismo y la pobreza nos han obligado, todo está monetizado. Mundo negado nos han condenado. Mundo negado nos han condenado. Mundo negado nos han condenado. En el espacio de la misma manera se muerde de los comandantes.